Cáigan el guante Pero a mí me tienen rabia Porque tengo dos mujeres Pero a mí me tienen rabia Porque tengo dos mujeres Y yo no tenía ninguna Juro por Dios que no Yo no tenía ninguna, lo juro Juro por Dios que no Pero por andar buscando una Se me presentaron dos Por andar buscando una Se me presentaron dos Música Con dos mujeres la vida es dichosa Aunque alguna de las dos revienta Si una se pone ratosa La otra se pone contenta Y una se pone rabiosa La otra se pone contenta La pobre Yo lo pregono en mi voz Hay profetas que tuvieron cien Yo lo pregono en mi voz Hay profetas que tuvieron cien Pero es malo tener dos Y de tener una también Ay, pero es malo tener dos Y de tener una también Se lo aconsejo A todos El que tenga una Que no se meta en líos ¿Cómo? 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 ¿Cómo?